Buenas tardes chuladas, no quisiera contarle yo, pero a la vez quiero contarle, pero es que a veces me da pena, pero ahora sí necesito de su ayuda, por favor. Hay casos que pasan, por ejemplo el caso de colega Mane, que a su hermana la golpearon y le hicieron un tremendo, le rompieron la nariz, le hicieron una semejante cosa. Y me da mucha lástima por ellos, y por eso yo, señores chuladas, borreguitas, borregas, por favor, me da pena pedirles, pero como saben, me he fracturado las manos y no puedo trabajar. Me duele tanto las manos, y también los pies, también los dedos, también los ojos, la cabeza, la espalda. Fíjase que aquella vez yo estaba soñando, que me desperté y me fui a trabajar, pero resulta que cuando me desperté me sentía tan cansado de soñar que trabajé y ya no quise trabajar. Y ahora, con este, mi brazo que se me fracturó, ya no puedo trabajar, chuladitas, borreguitas, por favor, donenme un poquito de dinero, lo necesito. Necesito ir a curar mi brazo, porque si no me curo de mi brazo, me voy a quedar así para siempre y no quiero quedarme así, por favor, donenme un poquito de dinero, por favor. Mira, yo se los agradezco por San Judas Tadecito, y también se los voy a agradecer por la Santa María Cachucha, Santa Marta Catitla, y también por la Calimana del Velo en la cabeza. Ay, 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 me da tanta lástima pedirle ayuda a todos ustedes, pero en esta ocasión me fracturé mi brazo, mírame, por favor, miren, miren mi brazo, no puedo ni moverme. Ay, 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 cómo me duele mi brazo, si vieran que ya me dio manitis crónica. Ay, 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 por favor, chuladas, yo las quiero muchísimo a todas ustedes, son unas angelitos, hasta parece que ya le van a salir alitas para volar también. También le pido a todas las petritas que por favor me donen dinero, porque este brazo me duele tanto que ya no puedo mover los deditos. Menos para trabajar, que a mí me gusta mucho el trabajo Pero da la casualidad que me enfermo muy seguido Que me fracturo las manos, las patas, los pies, los ojos, las orejas Y hasta la espalda me duele de tanto dormir Por favor, tengan compasión Así como donaron a Samuel Soto López Como donaron a Muerda Almohadas de su hermanita Que le pagaron casi veinticinco mil, cuarenta mil pesos Así también, borriguitas Tóquense su corazoncito, Medona Dios los va a bendecir Jesucito de rescate los va a bendecir Santa Marta, Catitla San Magdalena Santa María Purísima, su pecado concedido Judas, Tadeo Mateos, Arcángel, Miguel San Martín de Porras San Antonio No lo pongas de cabeza, porque si no, no me va a dar dinero Borreguitas, por favor Dos borreguitas, no es mucha molestia Pero si quieren donar dinero Les voy a poner mi cuentita acá abajo Les voy a poner la cuenta de Banamex HSB También les voy a poner la cuenta de Oxxo También de Paypal Como dice, farándula papa Vamos a poner también La cuenta de La cuenta de todos los bancos electrónicos Que tenemos También de Zoom También vamos a poner mi cuenta de Intermex Envío de dinero a México También de Sally También voy a poner Este Zoom También Todas las cuentas que tengo También los voy a poner De todos los bancos de Estados Unidos Por favor Donen su dinerito No tienen compasión de mí Que mi bracito me duele Y como me duele Se puso hasta morado Ay Dios mío Por favor Oye, duele tanto Por favor Chuladitas Donenme dinero Bueno, señores Señores Como vieron Bueno, pues resulta que ahora es un buen negociazo Fingir que uno está enfermo Que nos asaltaron Que nos duele la mano La manita y las piernas Todas las partes De tu cuerpo, señores Así como por de almohadas Que la hermanita Le golpearon Seguramente andaba Andaba pirujiando Y pues no Le quiso robar al cliente Y el cliente dijo ¿Por qué me robas, cabrona? Y pues aparte que le dio el servicio Pues la mujer Pues le gusta Este Hace su trabajito Nocturna ¿No? El trabajo antiguo del mundo Y tal vez le quiso robar la lana Y pues el otro güey le dio una golpiza ¿No? Entonces A estos muchachos Todos buscan un pretexto Para poder sacar dinero Actúan Maquillaje Y tasta Se pintan ahí el pelo Se pintan ahí En la mano Con tal de que dé lástima a las gentes Y le donan dinero Pues yo también estoy pidiendo dinero Hijos de la chingada Así que me van donando Pero ya Pero ya Les gusta donar Donen 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 Ya Porque esta mano Tiene que funcionar Esta mano va a funcionar Amigos Esperen porque viene más videos Feliz viernes a todos ustedes Un saludo A Irmita A Roxanita Cerebros A Angie Martínez O Corroflores Y también A la otra señora Que siempre me comentan El de Salvador Y todas las personas Saludo para todos ustedes Feliz viernes Espero que les guste el videito Esperen porque mañana dominguito Vamos a postear un video Muy bueno señores Espérenlo ya Nos vemos señores Feliz viernes Viernes No te cases ni te embargues Ya te casaste Ya te chingaste Porque si no Pues para qué Casarte Dicen El matrimonio Es como el demonio Y ese pinche Misael Igual de pinche huevón Ya ponte a trabajar Pinche Misael No seas tan huevón Cabrón viejo Tan viejote Tan fuerte Y tan huevón Igual que Samuel Soto López Ya paren de pedir Cabrones ratas